Llegaste a toda mi vida Que todo era soledad Te hiciste renacer De nuevo en mi la fe Atrás quedó el pecado Y ahora libre estoy Atrás quedó mi vida Y nueva criatura soy Tú, solo tú Eres mi luz Mi camino Tú, solo tú Eres la verdad Y en ti confío Jamás quedó el pasado Triste y ahora vives tú Solo tú El hombre potente Mi salvador El que me proteje Estar junto a ti es lo mejor que me pasó Porque gracias a ti Soy feliz Señor Venerte junto a mí Es una noche sin fin Y ahora solo vives tú Tú, solo tú Tú, solo tú Eres mi luz Mi camino Tú, solo tú Tú, es la verdad En ti confío Tú, solo tú Tú, solo tú